Y vamos arribando al estado de Jalisco, en donde ustedes verán muchísimas cosas. ¿Qué tal amigos? Y Armando y su mundo, voy llegando a Guadalajara. Mi bella ciudad. En esta primera parte vamos a visitar Zonalá. Es una ciudad y municipio dentro del área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Es la cuarta ciudad más grande del estado. En Zonalá, Jalisco, se pueden encontrar piezas de distintos materiales. Este es el Tlapiani Ejecal, es el guardián del viento. Tlalá se distingue por su actividad alfarera. Fue fundada por indígenas zapotecas. Su nombre proviene del náhuatl Tlalaya, que significa lugar por donde nace el suelo. Si buscas artesanías para decorar tu casa, Zonalá, Jalisco, es el lugar perfecto para comprar creaciones artísticas de gran cantidad, hechas por los artesanos de la zona. Les comento. Gran parte de lo que se hace en artesanías es exportado a destinos tales como Alemania, Japón y muchos otros países donde se reconoce la gran tradición ceramista que se tiene de esta localidad. En este lugar existe mucha historia y cultura desde la época prehispánica. Este es el guardián de la tierra, el guardián del fuego, el guardián del viento y el guardián del agua. Por artesanía a lo mejor, siempre la actividad alfarera ha estado presente en la región. Siendo un centro de artesanía con reconocimiento nacional e internacional, donde se trabaja la cerámica alta temperatura, hierro forjado, papel maché, repujado, vidrio soplado y muchas otras técnicas. La ciudad fue fundada por indígenas tecruxes, Tonalá, antes se llamaba Tonaya, fue el mayor de los señoríos tecruxes conocido. Aquí estoy recorriendo Tonalá, el caminar nuevamente por tan pintoresco y padrísimo lugar, capital de las artesanías como les comentaba, es una sensación muy padre. A la llegada de los españoles en el señorío de Tonalá, gobernaba, miren, Zapot Sintli, conocida como Sigualpilli. Duño de Guzmán fue el conquistador oficial de Tonalá, entró a tierras tonaltecas el 15 de marzo de 1530. Este es el mensajero de la reina Ititlán, rodeada por estos perros que la acompañaban a todos lados. Durante la dominación española, Tonayán fue nombrada como corregimiento del reino de la nueva Galicia, con el nombre de Santiago de Tonalá. Y ya es la reina Sigualpilli, o Sigualpilli. Sí, también se le conoce, más bien. Miren nada más que nos vamos encontrando, una jauría de perros. Una jauría. Debe de haber una hembra de ser. Miren, qué bonito. Aunque toda la semana, incluyendo sábado y domingo, Tonalá está abierto, si hablamos de locales, la actividad comercial se enfoca básicamente en el día jueves y los días domingos. Miren, aquí estoy en el centro de Tonalá, donde se encuentra el Palacio Municipal, los edificios públicos, el kiosco. Vamos a la expo agrolocal, Tonalá. Y de vez en cuando alguna exposición como la que sigue. Como les decía, los días jueves y domingos es cuando se pone el tianguis de Tonalá. El día jueves generalmente vienen comerciantes de otros estados a hacer sus compras. Y los domingos es un poco más familiar, ya que es el turismo local. Miren, aquí estoy a un costado del kiosco y del mercado municipal de Tonalá, el tochado. La parroquia del Santo Santiago, su fachada principal es de un cuerpo, rematada con un frontón recto en cantera. La portada principal tiene acceso con arco de medio punto dobelado, planqueado por pilastras estriadas que sostienen el friso. El interior es planta de tres naves, techada con bóvedas de arista. El retablo principal es neoclásico. El acceso a la sacristía es por vano adilentado, mostrando relieves animales en clave. Vamos a dirigirnos al interior de la iglesia. Miren qué maravillosa obra arquitectónica. Les comentaba que tiene muchos detalles. En cuanto a arquitectura religiosa, también destacan las parroquias de Santa Cruz de las Huertas, Coyula y Tololotlán. Todas ellas son estilo colonial. Y los invito a conocerlas. Así como otros muchos lugares que se encuentran en esta bella ciudad. Como museos y la tradicional fiesta del 25 de julio, donde se escenifica la danza de los Tastuanes. Y rematamos la visita en la unidad deportiva Revolución de Tónala. Corriendo con los cuates.